Baila Pitumba, ae, ae, a, baila Pitumba, ae, a, baila Pitumba, ae, a, baila Pitumba. Esta noche no está buena porque hay mujeres bellas, la música está sonando y el ambiente activa. Oye DJ, toca, toca, te una salsa Que toca con el hongor y el timba Mi gente quiere, quiere gozar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!